¡Suscríbete al canal! ¡A los 22 minutos, 50 segundos, Pirillo! Se mantiene en la punta el conjunto de Cristal con 18 unidades, 18 puntos. ¡Remate de Yurillo! ¡Un medio partido! ¡Fue de intervención! ¡Tiro destina! ¡44 minutos! ¡Ninuito! Controla el balón Bumato. ¡46 minutos! 1 para Cristal Zerón Universitario. Parando la pelota el conjunto de Fortin'Real. tiene superioridad numérica, con 10 hombres el conjunto Crema gritos de olas por los hinchas de Sporting Cristal embudeció la barra Crema Junillo, Solano, Soto, Solano, Yuliño, Caquito, Solano ¡Gol! ¡Gol de Maestri! Sporting Cristal 2, Universitario 0 ¡Qué fiesta de toque, San Marais! Yo conversaba cuando estamos sobre esto El cristal baja pelota, empieza a tocar, a botar, tocar y a botar Llega a un segundo gol, esta un gran gol Aqueles que fue amante del jugo técnico, en realidad con los movimientos completos Un gran gol de pesado, lo mereció Ángel Castel Príncipe amigo con la calidad técnica Fue lindo Gran gol, gran gol lindo ese día Dos tacos, uno de Solano y otro de Yuliño Un gran gol, gran gol, gran gol ¡Gol de Maestri! Un gran gol! Un gran gol, gran gol